Muchos reclamos, mucha preocupación de usuarios que pagaban hasta el mes pasado, ya con incremento, porque ya desde el mes pasado estamos viendo los incrementos, un promedio de 25.000 pesos, para hacer un número redondo, y que las nuevas facturas están viniendo con importes de 70, 80, superiores a 100, llegado el caso, y con una lógica muy difícil de explicarle al usuario de cómo vienen estos aumentos. Algo lo comentabas vos, como para dar un contexto, no son aumentos que hace Cechep, es decir, no es el aumento que surge de la audiencia pública de Cechep, sino que son decisiones nacionales, pero que están impactando claramente en el usuario chaqueño. Nosotros no le pagamos a Camesa, le pagamos a la empresa distribuidora que es Cechep, pero hay distintas cuestiones, por un lado el incremento del precio mayorista, es decir, la energía que Cechep le compra a Camesa, por otro lado, unos cambios que hubo en la segmentación tarifaria, es decir, en el esquema de subsidios, mucha gente que estaba inscripta en una categoría de subsidio, que vaya uno a saber por qué, la Secretaría de Energía de Nación determinó que pase a ser N1, es decir, como un sujeto de alto nivel de ingresos, y por otro lado también por una decisión de ir disminuyendo los subsidios, sobre todo en aquellas personas que originariamente no tenían o no estaban inscriptos en la categoría de N2 o N3, que son los grupos más vulnerables. Lo que nosotros hemos pedido al Poder Ejecutivo Provincial, también lo hemos pedido a Cechep, pero entendemos que esto es una decisión más de decisión del Ejecutivo Provincial, es por un lado medidas de mitigación, de tratar de acompañar estos aumentos, lo que nosotros pedimos básicamente son, por un lado, que se pongan en revisión los incrementos estos, los periodos de abril y mayo, por justamente lo extraordinario en lo alto que han sido, que se pongan en revisión, que se vea bien, en ese sentido pedimos que se amplíe el programa provincial Chaco Subsidio en materia eléctrica, porque el universo de personas que necesitan tener un subsidio en la cantidad de kilovatios que se usan, tiene que ser mayor a la actual, porque si no va a ser muy difícil la situación. Hemos pedido un programa provincial de segmentación, que básicamente trate de cruzar datos, y que si una persona es jubilada o tiene una discapacidad o cobra la mínima, no termine pagando 100.000 pesos de una factura de luz. Hemos pedido que se suspendan los cortes de 30 días, que hoy como llegan los avisos de corte, que pase a 60 o 90 días, dependiendo del caso, básicamente para juntar, como se dice, el dinero para poder pagar. Y hemos pedido que, por ejemplo, a las personas electrodependientes no se les haga el corte de servicio, porque esa persona necesita la luz para vivir, que se respete el subsidio a los clubes de decisiones civiles, que tienen un fin social y que lamentablemente les están llegando facturas impagables. Pero por otro lado, Johanna José, estamos viendo que este escenario de facturas de luz a precios del primer mundo se va a mantener, entonces le hemos pedido también que, por favor, se avance en campañas muy fuertes de uso racional y eficiente de la energía.